La paz que despedía, que murió señalada, con timbre señalada, recuerda su espíritu. Patriótico orgullo, de pueblos tuya historia, y nada está en la gloria de su íntimo valor. Saludando de julio el gran día, desde el sueño paseo en razón. Celebremos con placa armonía, de valientes y dignas promes. Saludando de julio el gran día, desde el sueño paseo en razón. Celebremos con placa armonía, de valientes y dignas promes. La paz que despedía, que murió señalada, con timbre señalada, recuerda su espíritu. Patriótico orgullo, de pueblos tuya historia, y nada está en la gloria de su íntimo valor. Saludando de julio el gran día, desde el sueño paseo en razón. Celebremos con placa armonía, de valientes y dignas promes. Saludando de julio el gran día, desde el sueño paseo en razón. Celebremos con placa armonía, de valientes y dignas promes. La paz que despedía. La paz que despedía, que el saludo se despedía. La paz que despedía.